Este es un Tirititito al ritmo de descarga DJ Adrián Díaz Arrojiste papá Música Maestro Se ponen a temblar El ritmo de que ven El ritmo de popular Las muchachas cuando lo miran Se ponen a temblar DJ Adrián Díaz Música 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 El bigote que ven Es un bigote popular Las muchachas cuando lo miran Se ponen a temblar El bigote que ven Es un bigote popular Las muchachas cuando lo miran Se ponen a temblar Música 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 Venga brother Que se oiga Bonito Vamos muchachos Música Me caminan los muchachos Me lo quieren arrancar Me lo jalan por aquí Me lo jalan por allá Mi muchacha está maluca Ya no me jalan el bigote No me lo jaden Ay mi bigote Ay mi bigote DJ Adrián Díaz Música 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 DJ Adrián Díaz Es muy buen rollo Música 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 DJ Adrián Díaz